¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Espero que la pases chévere hoy día, aunque estamos en tiempo de cuarentena. Y bueno, espero que la pases bien con tu familia y bueno, te mando un saludo muy lejano, un saludo virtual. Bueno, te voy a cantar esta canción que se llama, bueno es un cover, llamado Otra Vez. Espero que te guste. ¡Feliz cumpleaños! Y no hubo nadie a mi alrededor, porque cuando hice mis tontos planes, no tuve respuestas. Admito que fracasé. Me siento olvidado, perdido y maltratado, no lo haré otra vez. ¿Para qué? Y si me hiciera a un lado, perdería todo lo que una vez he amado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡La, la, 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 la! ¡Feliz cumpleaños de Jorge! ¡No te rindas! ¡Chau chau!